Buen día, hoy les presentamos el pH-metro monitor para suelos analógico, que quiere decir que no necesita de baterías para su uso. El equipo viene en su blister, donde en la parte posterior se verifican las instrucciones de uso. La adicional posee una sonda retráctil de un metro y medio. Su sonda de extensión para introducir en el suelo es de acero metálico, donde podemos verificar el pH. Le va a medir desde 2.5 hasta 9. Vamos a hacer una prueba en nuestra maceta para ver cuánto de pH nos está midiendo el día de hoy. Y traducimos la parte inferior de la sonda, es decir, la sonda metálica. Y en este caso nos está marcando un pH de 6.5, estable para nuestro suelo. Aunque no debemos bajarlo pronto, mucho, porque se nos pueden dañar nuestras plantas. Esto es todo el día de hoy. Si pasaron por este video, no olviden suscribirse o cotizarnos. ¡Gracias!